Va amaneciendo y no tengo sueños, ya ando confiando pa' los extremos Pasan las noches y días enteros, pa' cuatro días todavía no duermo Atravesado así me la llevo, soy concaíno, no se los niego Tirando party con la plebada, vivo la vida muy a la brava Preocupaciones de nada tengo, porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al cien por ciento, el día que quieran se los compruebo Sacando cuentas lo que he absorbido, en dos semanas ya llevo un kilo De ese alergésico conocido, le pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo, de cuatro gramos cada suspiro Y vámonos pa' el tamarindo compa Javier, con los lunes Y andando loco no siento nada, sentume el cuerpo y también la cara Joder, otro día sin dinero Ya has llegado hijo, te deje los frijoles en la cocina Gracias madre, y quede con el chapo' para irme mañana a Los Ángeles Muy bien sabes que no estoy de acuerdo con que te vayas de México Lo hago porque ya estoy cansado de tener que asaltar siempre el mismo Taco Bell para poder tragar Hay formas de llenarse el dinero raramente No en esta ciudad madre, no en esta ciudad Hola chapo, estoy listo Perfecto, vamos a con el tróquer, que nos está esperando Claro, tengo que largarme de aquí lo antes posible, que este país se va a la mierda ¿Estás listo para partir César? Hace años que estoy listo Entonces en marcha, te dejaré en el río y tú te las tendrás que arreglar solo En Reino Saca, Maulipas, los hombres son decididos Por eso los recordamos, cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas, a un federal de caminos Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Con... Un...